¿Cómo se toca con palabras al otro? Sabemos comunicar, pero no es lo mismo. Para aprender a comunicar necesitamos que nos expliquen realmente qué son esas pequeñas cosas que van a hacer que nuestro potencial saldrá allí y nos permita impactar e influir en los demás. Entonces es muy importante aprender estas técnicas. Venga, una de las que mencionas, aunque ahora te voy a pedir otra, pero una de las que mencionas, la melodía y la música, que es algo que me parece súper interesante y que creo que todas aquellas personas que nos estén viendo les van a ir fenomenal. Sí, pues mira, esto es muy importante. Muchas veces no somos conscientes de que la comunicación siempre transcurre en dos niveles. Por un lado en un nivel está lo que decimos. Lo que decimos es, yo digo, la letra de la canción. Entonces normalmente lo que decimos es donde ponemos nuestra atención consciente. Esto es lo que estamos discutiendo. Y eso es lo que creemos que realmente nos mueve. Pero además este nivel donde está lo que decimos, hay otro nivel por debajo, en el cual estamos continuamente comunicando, es el cómo lo decimos. El cómo lo decimos es la música, la canción. El cómo lo decimos es muy importante porque el cómo cambia el significado del qué. Lo modula. Según cómo yo te diga la misma cosa, el significado cambia. Así como el qué habla de la cosa, el cómo, como yo te hablo, habla de cómo yo me siento y además habla de lo que pienso de ti. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces jamás no somos conscientes de la importancia de este cómo. Solemos discutir por el qué. Pero en realidad lo importante es el cómo. Y muchas veces tenemos conflictos porque estamos discutiendo sobre el qué, pero en este nivel jamás generamos el conflicto. Es muy importante trabajar la música. Cómo decimos las cosas. Cómo decimos las cosas. Es la entonación, es el respeto que mostramos hacia la otra persona, qué estamos comunicando, qué pensamos sobre lo que está diciendo la otra persona y sobre la otra persona. La imagen gráfica que se me viene a la cabeza con lo que acabas de decir, es el iceberg, ¿no? Es la puntita y luego todo lo demás. Correcto, correcto. Venga, pues ya que hemos entrado, otra más. Otra técnica más. Mira, esa técnica me gusta mucho. Es muy sencillo de darse cuenta de esto, pero muchas veces no nos damos cuenta y cometemos errores. Hay un discurso de Gandhi muy interesante que Gandhi hizo poco antes de conseguir la independencia. Gandhi era una persona que realmente tocaba con palabras y que movía montañas con sus palabras. Entonces hay una frase, un discurso muy interesante. Te la voy a decir, la frase tiene dos partes, pero te la voy a decir de dos maneras distintas. Estás ordenándolo, poniendo dos órdenes distintos. Entonces dime tú a ver qué crees que dijo Gandhi, ¿vale? Vamos a ver. Pues Gandhi dijo, si nos esforzamos lo suficiente y nos sacrificamos lo suficiente, los británicos nos darán la libertad. O Gandhi dijo, los británicos nos darán la libertad si nos sacrificamos suficiente. ¿Esta última? Esta última. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El orden en el que decimos las cosas es muy importante. Si Gandhi nos dice, si nos sacrificamos lo suficiente, ¿qué vemos en nuestra mente? Sacrificio. Automáticamente sensación de malestar. Malestar. Y ahora desde esta sensación escucho la segunda parte del mensaje que es, conseguiremos la libertad. La libertad desde esta sensación sigue como algo lejano, algo costoso, ufff, dejémosle por otro día, ¿no? Sin embargo, si lo hacemos al revés, si decimos, conseguiremos la libertad, ¿no? En ese mismo momento tú te ves en libertad, aparece una sensación súper agradable en el cuerpo y desde esa sensación positiva, entonces Dios dice, si nos esforzamos y nos sacrificamos lo suficiente. Entonces, entonces el sacrificio lo puedes empezar a visualizar de otra manera. Entonces es muy importante el orden. Cuando explicamos algo, empezar siempre con lo positivo para luego continuar con lo negativo. Entonces lo negativo se apalanta en lo positivo. Nunca mejor dicho, ¿eh? En este caso sí que el orden sí que altera el producto. Altera el producto. Altera el producto totalmente. Pues venga, con la palabra que acabas de emplear, comunicación. ¿Por qué comunicación y no otra cosa? Pues ¿por qué la comunicación? Porque la comunicación es algo que va mucho más allá, ¿no? Desde mucho tiempo atrás siempre me ha interesado mucho ese tema. Nosotros los seres no somos mamíferos. A los mamíferos nos gusta tocar, ser tocados. Tocar es algo mucho más... Puede ir mucho más allá de lo puramente físico. Entonces siempre me ha interesado ver esta manera de tocar desde la distancia, ¿no? Me ha parecido algo tan curioso, ¿no? Y tiene que ver con cómo tú hablas, tiene que ver con cómo tú miras o lo que tú haces. Entonces este estar conectado a través del espacio, ¿no? Siempre me ha resultado, me ha llamado mucho la atención. Y por eso, digamos que en mi vida ha sido un tema muy, muy, muy importante y muy recurrente. Y es el foco de mi investigación. Impacto, influencia. Al final es lo que hacemos o por lo menos lo que procuramos. Me queda una última pregunta. No nos podemos ir sin que nos digas algo que has aprendido con el libro que has escrito y un poco lo que te has llevado a la hora de compartirlo con los demás. Uf, con el libro he aprendido muchas cosas porque normalmente yo cuando escribo un libro, para mí un libro es mi más de, escribir libros. Entonces cada vez que escribo un libro me sirve para atambullarme en el tema en profundidad, buscar, aprender muchas cosas. Entonces, una de las cosas que he aprendido con el libro es todo lo que me falta a mí todavía por mejorar. Me queda mucho, mucho, mucho recorrido. ¿Algo en lo que hayas mejorado notablemente o satisfactoriamente? Bueno, mi nivel de conciencia ha aumentado. Y eso es muy importante. Es el punto de partida. Entonces con una conciencia más amplia puedes empezar la mente a ejecutar cambios. Bueno, pues para conseguir todo lo que nos ha dicho Enric, yo creo que lo mejor que podemos hacer es meternos de lleno con su libro, tocar con palabras, segunda edición y ayudaría a que vaya por su tercera. Gracias Enric. Muchas gracias a ti. Gracias.